La Feria de Nueva Andalucía, que arranca mañana y se prolongará hasta el próximo domingo 31 de julio, estrenará el nuevo recinto ferial municipal ubicado en la finca de la Caridad. Así lo ha explicado hoy el concejal de Distrito Cristóbal Garre. Bueno, pues muchas gracias por la asistencia, gracias a los medios de comunicación por la tarea que hacéis de difusión de los eventos que realizamos, en este caso desde el Distrito de Nueva Andalucía. Me acompañan en esta mesa Angeline y Paco Mancilla, en nombre de la Comisión de Fiestas. Me acompaña igualmente Yolanda Marín, que es asesora de la Delegación de Fiestas, y Vanessa Ortiz de Zárate, que es, como sabéis, la asesora del Distrito de Nueva Andalucía. Anunciamos hoy el inicio de la feria, mañana mismo jueves, desde el jueves 28 hasta el 31, que es domingo, de la Feria Nueva Andalucía. La retomamos después de dos años, que tendrá lugar, como os digo, en este mes de julio, este próximo fin de semana. Deciros que la Feria de Nueva Andalucía, llevamos un año trabajándola junto con la Comisión de Fiestas, mano a mano, también con la Delegación de Fiestas, a quien quiero agradecer especialmente todo el esfuerzo que ha hecho, y a toda la delegación implicada, el Distrito de Nueva Andalucía, en representación de Vanessa en este caso, y también delegaciones de obras, parques, jardines, todas las que se han implicado en que esto tenga lugar. Y aquí viene lo que es la primera novedad, será en la finca de la caridad, estrenamos recinto ferial municipal. Hasta este momento hemos tenido que depender siempre de lo que es un recinto ferial prestado, algún constructor promotor nos cedió una parcela, la arreglábamos, la volvíamos a dejar en su estado original, con lo cual el dinero invertido en esa parcela quedaba un poco como gasto corriente en vez de quedar como inversión. Ahora mismo, al tener ya un recinto ferial propio, el ayuntamiento, el dinero que destine a esa parcela, se queda en la parcela, con lo cual vamos a ir mejorando el recinto ferial cada año. Va a ser un recinto ferial compartido con San Pedro de Alcántara, porque es una finca, como sabéis, de en torno a 81.000 metros cuadrados. Nosotros desde la parte de Nueva Andalucía tenemos el acceso más cercano, San Pedro también lo tiene, pero está un poquito más retirado lo que es el núcleo poblacional de San Pedro y de la campana estamos muy cerquita, nada más que cruzar el puente, por lo cual agradecerle a todas las partes el esfuerzo para que estrenemos este año el recinto ferial. Agradecer a la comisión de fiestas porque es un trabajo muy fuerte, ellos van a hablar ahora cada uno de una parte, la comisión de fiestas nos hablará de lo que ha supuesto para todo el grupo, en torno a 14 personas, la participación que ellos han tenido. Nos hablará también Yolanda de lo que supone el recinto ferial y todo el esfuerzo que se ha hecho allí por parte de la delegación de obra y por parte de la delegación de fiestas. Vanessa nos detallará un poco lo que es el programa de fiestas de este año, que hemos tratado de hacer muy, muy tradicional, comenzando por el cartel que aquí atrás tenéis. Es un cartel más antiguo que hemos localizado de la Feria de Nueva Andalucía, data del año 1971. No os lo iba a decir, pero bueno, en esa época yo tenía un año, con lo cual ya sabéis la edad. Y bueno, es el cartel más antiguo que hemos localizado de la Feria de Nueva Andalucía. Como llevamos dos años sin feria, queríamos volver a las tradiciones y hemos tratado de localizar el cartel más antiguo. El esfuerzo que han hecho ha sido tremendo para buscar entrepapeles, que es lo que teníamos. Y bueno, y darles las gracias también por habernos ido tan hacia atrás. Tenemos como pregonero este año a José Antonio Gómez Gutiérrez. Como sabéis, es un gran comunicador. Ha trabajado muchísimo con la Semana Santa también, la de Nueva Andalucía. Es en Mar de Lloro de honor y ciudadano honorario. Y un orgullo que tengamos una persona, un gran comunicador ese día de pregonero. Pero tenemos también un amplio programa, sobre todo de artistas locales. Hemos querido hacer feria tradicional, artistas locales, fiestas infantiles, domingo rociero, etc. Que ahora nos detallará Vanessa. Pero bueno, quiero que sepáis que la Feria de Nueva Andalucía, para que sepamos más o menos cómo estamos, está entre lo que es la Feria de San Pedro Alcántara y lo que es la Verbena del Ingenio. Para mí la Verbena del Ingenio es la fiesta con más encanto que tenemos en toda esta zona. Y hemos querido acercarnos un poquito a lo que es artistas locales, a lo que es el guiño, a lo que puede ser una feria de barrio. O sea, la participación de Nueva Andalucía en el momento en que hace su feria es muy amplia. Con lo cual, pues hemos querido acercarnos un poquito a lo que es el formato Verbena, formato feria, igual que los años anteriores. Y ese es un poco el atractivo de esta Verbena, que por supuesto invitamos a cualquier persona a que se acerque y nos visite. Por último, sin más ya, pues se dé la palabra a cada uno de vosotros para que comentéis un poquito la parte que os corresponde y daros las gracias a todos de nuevo por la difusión que hacéis, sobre todo a los medios de comunicación. Gracias. Buenas tardes. Bueno, yo tengo poquito que contar, solamente hacer referencia a ese nuevo recinto. Es un año un poco particular y ya empezamos con la inauguración de un recinto en Marbella. Pero este, la verdad, es que es el primer recinto que inaugura el ayuntamiento. Es un recinto fijo, permanente, pero además sí que ya es propiedad, es municipal. Para nosotros es súper importante. Yo desde aquí le quiero agradecer el gran esfuerzo que ha hecho Ángeles por conseguir esa gran finca para Nueva Andalucía, en general es para San Pedro, Marbella, Nueva Andalucía. Pero ahora mismo pues empezamos con este tramo de la zona que corresponde a Nueva Andalucía, que ha quedado fenomenal, gracias al gran trabajo de Diego López y todos sus operarios y todos sus servicios. Es lo único que puedo decir, que ha sido en tiempo récord otra vez, que invito a todo el mundo a que mañana venga, que la verdad que la curiosidad es importante y os va a sorprender ver ese gran recinto. Así que nada, que todo el mundo tenga una buena feria y a disfrutarla. Bueno, ya está casi todo dicho, pero bueno, la verdad es que aquí todos los años, ya llevamos dos años sin juntarnos, pero siempre hay una comisión de fiestas donde nos reunimos, donde decimos más o menos lo que queremos y después nos reunimos con la delegación de fiestas y ya maceramos todo lo que hay. Y la verdad es que este año, como está diciendo Garre, que se ha apostado por los artistas locales y también es una novedad. Y bueno, la verdad es que lo que queremos es que vengan mucha gente, que como dice Yolanda, el recinto es una pasada, es una pasada de recinto. Cuando vengáis a verlo os vais a quedar sorprendidos de lo bonito que está. Hay aparcamientos que se están acondicionando también al lado del recinto. Y allá va a haber, creo que autobús también para ir recogiendo a la gente de ida y vuelta. Y yo creo que va a ser una feria espectacular. Pienso, pues después de dos años, con las ganas que tenemos, que va a ser digna de elogios. Ya te tocaba inaugurar recinto, ¿eh, Paco? Sí, me tocaba. Después de tantos años. Bueno, buenas tardes. Yo también quiero agradecer a los medios de comunicación que estén aquí. Esta mesa al final se ha quedado pequeñita porque representa el esfuerzo, el cariño y la ilusión. Ya no solo de la comisión de fiestas, que tenemos también detrás, pues a Margot, a José Antonio, que es Pepe, Pepe el de la Peña, como lo conocemos aquí, sino a muchísimos más con juventud. Y muchos que también, pues este año con sus enfermedades o con otro tipo de problemas, pues aunque no nos han podido acompañar físicamente en las reuniones, también están de corazón. ¿Cómo no? Me voy a unir al agradecimiento de mi compañera Yolanda para el esfuerzo que ha hecho nuestra alcaldesa Ángeles Muñoz para que este recinto y esta inauguración sea una realidad. Por supuesto, a fiestas y a los compañeros y servicios operativos de obra, porque es un equipazo que va a hacer que esto realmente funcione. Y yo quiero entrar un poquito primero en felicitar a unas niñas preciosas como son Almudena, Inara, María, Eva, Leire, Valentina y Estrella, que es mi simpatía, los que serán reinas y reyes populares, así como tanto del distrito elegido por la comisión de fiestas como del hogar. Pero como quisiera adentrarme o detallar un poquito del programa, comenzamos el jueves a las ocho y media de la tarde la inauguración del recinto ferial. De ahí comenzaremos el tradicional camino que nos lleva a la caseta, donde contaremos con la actuación del coro rociero, con el pregón de José Antonio Gómez, con la colaboración de la Academia Melania, conjunto con su compañera Alba Donoso, la coronación de nuestras damas y reinas, la elección del rey y reina popular, la coronación de los reyes y reinas también del hogar. Y continuaremos con ese primer día de ilusión, de fiesta y de baile. El viernes ya nos adentramos más en lo que es el programa ya más nocturno de feria. Contaremos, por supuesto, con la participación de la Orquesta Lerenal, con artistas locales como es Pedro Atienza y con la participación de Academias de Baile. Vamos a contar con Marta Álvarez, con Karina Parra, con grupos de baile también de San Pedro. Es decir, que vamos a estar muy bien acompañados en lo que se refiere a Academias de Baile. El sábado por la mañana, bueno, quiero también decir que el viernes en el hogar va a estar la merienda. Una merienda para los socios del hogar, donde fiesta y el distrito se unen para colaborar una vez más. Y todos los días también ellos van a tener su música, su barecito y su orquesta. Agradecer también, de nuevo, que está puesta en funcionamiento del bar del hogar. Hay que agradecerle muchísimo también a Yolanda, al feriante que nos viene, porque, bueno, ha habido aquí un camino conjunto. El sábado, cómo no, la juventud, nuestros niños tienen que tener su momento de diversión, su momento de fiesta y su fiesta de la espuma. Hace calor a las 12, que vengan con sus gorras, con su protección solar y con muchísimas ganas de divertirse muchísimo. Y tenemos que agradecer a Raquel Martín, directora del Instituto de Nueva Andalucía, por la prestación y a todo ese equipo del patio del instituto, de las instalaciones, de los baños, porque ahí va a quedar fenomenal la fiesta. El sábado continuaremos con las actividades del hogar, pero también, por supuesto, empezaremos con las actuaciones de Academias de Baile y tenemos a nuestro gran artista, Tomás Rivera, con muchísimas ganas de escucharle. Ya está consagrado, la verdad, finalista de la copra. Todos lo conocemos, lo queremos muchísimo y, como no lo íbamos a tener en nuestra feria, continuaremos también con nuestro grupo de Raquel Martín. El domingo rociero es el gran día de la misa rociera, del domingo del arroz, que este año también tiene la novedad, que lo cambiamos de ubicación, por supuesto, para mantenerlo, para darle mayor difusión y más comodidad. Y aquí también hay que agradecer a la Delegación de Derechos Sociales, a Isabel Cintado, a todo ese equipo, a Antonio y Margot, los presidentes, por la prestación del Centro de Participación Activa. Pues ahí realizaremos lo que es el arroz donde habrá música, donde habrá baile y continuaremos por la tarde, con una fiesta infantil a las 8 de la tarde, en la caseta municipal, con la animación de Mimosin, para continuar con actuaciones de baile y también un pellizquito bonito de música flamenquita, con gloria bendita, para alegrarnos a todos. Pero no solo esto es lo que le acompaña a la feria, un programa nuestro, un programa hecho desde la ilusión y el cariño, sino que además hemos pensado en todos los vecinos y en necesidades. Entonces, entendemos que la adaptación a inaugurar un recinto va a requerir su tiempo, por lo que la Delegación de Tráfico y Transporte también nos ha facilitado un autobús que tendrá, que las voy a nombrar, hará un recorrido circular de cuatro paradas en la avenida Miguel de Cervantes, en la zona de los bloques, frente al estanco, en la zona de calle Gustavo Adolfo B, que es la zona del colegio, en la calle Quevedo, en la zona de la farmacia, y lo más próximo ya será la parada, a la rotonda que hay frente al instituto del recinto ferial, un autobús circular desde las ocho de la tarde a las dos de la mañana. Con esto queremos decir que hemos pensado en todos, que esta fiesta sea y feria sea para todos y, de nuevo, gracias a todos los compañeros y a todos los que tengo aquí conmigo. Perfecto, pues muchísimas gracias, Vanessa. Por mi parte, solamente someternos a cualquier pregunta que necesiten al respecto y me imagino que nada, cualquier duda que tengan, en el distrito tenéis los programas, ¿no? Sí. Podéis pasar a recoger, que la persona que le interese puede pasar a recoger el programa de feria. Se ponen también en la página web, en marbella.es, podéis encontrar también y descargaros el propio programa en PDF y, bueno, mañana estaremos encantados en Nueva Andalucía de poder atender a cualquier persona que quiera pasar por la feria. Desde las ocho y media de la tarde estaremos en el nuevo recinto ferial, inaugurando el recinto ferial. Así que no os perdáis esto. Muchísimas gracias. Gracias.